Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este canal. Pues sí, como veis por el título de este vídeo, os traigo una segunda parte del vídeo de revistas con regalos del mes de mayo 2021. ¿Por qué? Porque el otro día, María me dijo que la revista Clara traía regalos de Sensilis. ¿Qué pasa? Que yo sabía que la revista Clara, que la tengo por aquí, traía regalos de Sensilis, pero se me había olvidado. Se me había olvidado o no vi la revista en mi kiosco, no la trajo el día 19 y se me pasó. Entonces ella me dijo en Instagram que traía los regalos de Sensilis y digo, bueno, pues tengo que ir a ver qué encuentro. Y bueno, la revista que encontré es esta de aquí, trae dos cositas de Sensilis que ya he probado y que me encantan. Os voy a enseñar la portada de la revista. Fijaros, esta es la portada de la revista, os la enseño, ¿vale? Viene por aquí en la portada Laura Scanes, que es monísima. Y como podéis ver, por aquí viene el precio, 4,95 euros. Y nos dice que nos trae productos de la marca Sensilis. También nos avisa de cara al próximo mes, a ver si lo podéis ver. Nos va a traer esta plancha de pelo de tamaño viaje con placas de cerámica para un acabado perfecto. Que por cierto, yo esta ya la tengo de un mes anterior, así que os la voy a enseñar. Esta es la plancha, es así, supongo que vendrá en esta cajita de plástico que se abre así, fijaros, es así. Vale, os la enseño ya por si os interesa para que vayáis a por ella el próximo mes. Viene con el cable para enchufar y ya os digo, es pequeñita, serviría para flequillo. Creo que la he utilizado una vez y va muy bien. Está hecha en China y como os digo, es de tamaño viaje con placas de cerámica para un acabado perfecto. Y si, es la que ellos enseñan aquí, el 20 de mayo en tu kiosco. El 20 de mayo, sí, vale, por si os interesa, os vuelvo a enseñar la portada de este mes. Y como os decía, este mes por 4,95 euros nos trae productos de Sensilis. En mi revista venían estos dos productos. Esto es una muestra de 4 mililitros. Es un primer para las arruguitas, para difuminar las arruguitas. Tiene una consistencia de silicona, lo he usado hoy. Es súper, súper, súper suave, súper aterciopelado, incluso más que el por profesional de Benefit. Lo he utilizado incluso en los poros. La marca no dice que sea para los poros, dice que es para las líneas de expresión. Y me encanta, chicas. Es de color piel, no os hago swatch, pero es como una cremita, color piel. No os hago swatch porque es que trae muy poquita cantidad y me ha gustado bastante. Ya os digo, que deja la piel súper, súper suave. Después viene este corrector de aquí. Es un corrector anti manchas, que por supuesto también lo he utilizado hoy. Y es un corrector de color rosado, salmón. Viene así. Yo ya tengo uno verde, el mismo envase. Tengo un corrector verde de otra revista que este mes también viene. Fijaros, viene con su espejito. Es así. Vale, y es este corrector de aquí. Ahora lo veis, es un rosa palo, un asalmonado muy, muy suave. Y tiene dos gramos de producto. Está súper bien porque es un producto muy cremoso. Voy a coger un poquito más. Muy, muy, muy cremoso. No queda denso. No queda como... Hay como mucho producto denso que no se puede difuminar bien, sino todo lo contrario. Queda muy, muy bien. Bien, lo he puesto hoy y lo he probado solamente una vez y me ha gustado. Pero que sepáis que tenéis el salmón, el tono salmón y también el tono verde, que yo lo tengo por la mesita. Y me ha parecido genial. Genial estos dos regalos. Sensiles es una marca española de muy buena calidad, que se vende en farmacias. Y lo que me da pena es que he ido ya a tres choscos diferentes y en todos encuentro los mismos regalos. Yo creo que en la Comunidad de Madrid solamente ha llegado lo que os acabo de enseñar. Pero este mes la revista nos trae base de maquillaje, corrector, dos tipos de correctores. Y con el que os acabo de enseñar ya son tres tipos de correctores. Colorete, labial, hay más productos. Pero lo que yo creo es que en cada Comunidad Autónoma llegan lotes de revistas distintos con distintos regalos. Os voy a dejar una fotito por pantalla de todos los regalos que podéis encontrar. He visto por Instagram que hay chicas que han encontrado el colorete, la base de maquillaje. Yo ya os digo que es que no lo he podido encontrar. Así que nada, que sepáis también que para el próximo mes vais a tener esta planchita para el pelo. Las revistas del próximo mes van a salir el 20 de mayo. Y también cogí esta vez la revista Woman. Es esta de aquí. Os dije en el anterior vídeo que hice de revistas que la revista Woman costaba 4,50 euros. Y que nos traía productos de la marca Maderas. Yo ya tengo productos de la marca Maderas. Es una marca que me encanta. Y bueno, hoy salí en busca de la revista porque, fijaros. Lo que podemos encontrar es o bien base de maquillaje fluida, o bien estos polvos de seda, o bien los típicos polvos y bronceadores de la marca. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo que quería era o bien los polvos de seda o bien la base de maquillaje. Porque los demás polvos, tanto bronceadores como polvos solares y coloretes de otras revistas, pues yo ya los tengo. Ya los tengo. ¿Qué pasa? Pues que no lo he encontrado. Fijaros, esta es la portada de la revista Woman. Y por más que he querido y he querido los polvos de seda y la base, pues aquí no ha llegado. ¿Qué es lo que me he cogido? Pues me he cogido este producto de maderas en el tono tostado, ¿vale? El tono tostado. Aquí dice que son unos polvos bronceadores. Pues polvos bronceadores. El tono tostado, ya os digo, que es este de aquí. Yo lo veo un pelín rosado. Yo creo que ahora es cuando lo podéis ver mejor. Si me acerco mucho, pues parece más rosado. Pero si lo dejo por aquí, vais a ver el tono real. Me encanta cómo huelen estos productos. Fijaros, ahí lo tenéis swatcheado. Yo, más que bronceador, lo podría usar también de colorete. A ver. Fijaros. Porque tiene un tono rojizo muy, muy bonito. Y este tono ya os digo que no lo tenía. No lo tenía y me parece muy, muy bonito. Fijaros. Tiene así un halo de luz muy, muy bonito. Y que sepáis que tiene unas ligeras partículas de purpurina. Y es un tono muy, muy bonito, chicas. Muy bonito. Fijaros. Aquí podéis ver el tono exacto que tiene. Ya os digo que este no lo tenía y por eso es que lo cogí. Después, mi madre ha cogido otra revista. Porque lo que quería era el polvo solar. Es este de aquí. Que de este ya tengo unos cuantos. Es el tono cordobán. Y bueno, es polvo en crema. Polvo en crema, dice. Bueno. Y es este de aquí. Vale. Pues para sellar. Nada. Un polvo normal. Para sellar. La, veis, está aquí. Para sellar pues la base de maquillaje. Me encanta el olor que tiene estos productos. La verdad. Y es que siempre que veo algún producto de maderas. Pues lo cojo porque me parece de una muy buena, muy buena calidad. Además, dice aquí que este polvo, el tono 08 cordobán, dura abierto 36 meses. Cosa que está súper bien. Y tenemos 15 gramos de producto. Y este otro que es el bronceador. Que se puede usar también de colorete como os digo. Dura abierto 24 meses. Cosa que está súper, súper bien. La revista muy interesante. Pero no veo yo que traiga por aquí ninguna, ninguna muestra. Y chicas, os dejo por pantalla la revista Woman en tamaño pequeño. Para que sepáis lo que trae. La he visto con espuma de Georgie. Y también con Necessaire. En algunos Dios que os trae tanto el Necessaire como la espuma. En otros solamente la he visto con la espuma. Ahora me voy a pasar a hablaros un poquito de la revista Bazar. Del mes anterior. Si te suscribías a la revista. Por 14,90€ me parece. 15€. Te podías llevar un lote de productos. Que a mí ya me ha llegado. Y están por aquí. Me he suscrito por 6 meses a la revista Bazar. Y es que valía muchísimo la pena. Porque tenemos 2, 4, 5 productos en tamaño venta. De la marca Pergal. Vamos a comenzar con el primer producto. Por aquí tenemos un escultor multiactivo. Para el culete. Es este de aquí. Vale, es este de aquí. Bueno, pues se trata de un producto para el culete. Que lo que hace es elevar, reafirmar, esculpir, drenar, pues la grasa o la zona con celulitis del culete. Vale, y está súper súper bien. Tiene 200 mililitros y está súper bien para el culete. Después nos viene este otro producto que es un gel también anticelulítico pero es nocturno. Y dice que es gel intensivo y lipoescultor nocturno para la noche. Este también me viene genial porque yo suelo ponerme estos productos por la noche. Tiene una acción drenante. Y también tiene 200 mililitros. Unos tamaños muy, muy buenos. Después también viene este aceite reductor ultra intensivo para 7 días. Este también tiene un tamaño de 150 mililitros y está súper bien. En cuanto termine la crema anticelulítica que estoy usando ahora, que es la de Mercadona, que la verdad no me hace nada, pues me voy a poner con este aceite. Y ya de cara al verano, pues tenemos por aquí este producto que nos trae 150 mililitros y es un acelerador del bronceado piel canela en gel. Intensifica el bronceado un 20%. Y también tiene protección solar del 15 que está bastante bien pero esto ya de cara al verano. Y lo mismo, de cara al verano nos vienen estas cápsulas para intensificar el bronceado, si no me equivoco. Dice esplendor dérmico con resveratrol, vitamina C, gluconato de zinc, vitamina E, selenio, biotina y vitamina B6. Trae 40 cápsulas y dice que ayuda a proteger las células frente al daño oxidativo que contribuye al buen estado de la piel. Bueno, pues estas cápsulas también para el bronceado. Entonces os lo quería enseñar chicas porque me parece que está súper bien por solamente 14,90 euros. Pues ya me he hecho con productos anticelulíticos que a mí antes del verano me gusta usar este tipo de productos. Y también tengo cápsulas y un bronceador. Está súper bien. Así que me llegó como hace un par de semanas y me parecía ideal sacar los productos en este tipo de vídeo de regalos de revistas. Así que, ¿qué tenéis que hacer? Pues simplemente mirar a ver qué regalos nos traen las revistas. Regalos de suscripción, ¿vale? Regalos de suscripción. También, por cierto, no sé si voy a mirar a ver la revista Woman si nos avisa del regalo de suscripción. He encontrado el regalo que nos va a traer el próximo número de la revista Woman. Y, bueno, pues a muchas os puede interesar porque nos va a traer este producto para las cejas. Es el Gimme Brow de Benefit. La herramienta clave para enmarcar tu mirada con unas cejas perfectas. ¿Vale? Que sepáis que la revista Woman, pues para la próxima vez va a estar interesante. Y por aquí está lo que os decía del regalo de suscripción. Si te suscribes a 12 números de la revista Woman, o bien Premium o bien tamaño Pocket. Premium cuesta 47 euros y el tamaño Pocket 24. Pues te puedes llevar un lote de la gama Flex Forte de Lendal. Que es un tratamiento profesional para proteger el cabello y fortalecerlo a largo plazo. Y tenemos por aquí, pues todos estos productos, ¿vale? Todos esos productos por 47 euros la suscripción Premium. Y el lote está valorado en 93 euros. Así que, pues está muy bien. Así es como hice yo con la revista Bazar. Y me cogí por 15 euros, pues todo ese lote de productos. Bueno, y esto es todo, chicas. Dejadme en comentarios qué regalos habéis encontrado con la revista Clara. Me da mucha rabia que no haya podido encontrar base de maquillaje o colorete o corrector. Así en tamaño como boli. Me da mucha rabia no haberlo encontrado. Así que por eso os pido decidme en vuestras comunidades autónomas qué regalos habéis encontrado. Y si os parecen interesantes los regalos de este mes. Yo creo que sí. También os lo dije en el anterior vídeo. Estoy bastante contenta este mes. Y nada, mis chicas. Ahora sí que me despido. Espero que os haya gustado este vídeo. Os mando muchísimos besos y nos vemos el siguiente. ¡Chao!